Jxme, it's in the mix Cómo llegamos aquí No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando Tortas La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Hola, baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Suntieron la presa y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no me hablen de mí Baby, baby, aquí corremos fino Digo, yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo favores caros, sí, me imagino Si es que, men, yo te vi Afuera, en la fila, pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mí, VIP, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Pisa, apaga las luces, dejame oscura Que mi gente prende los flashes Y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando torta La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Pera pa' la baby, me vaciando a Bailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la pecho y ahora están pidiendo thank you JXB Reaction Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre Eso ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la marca me quiera oficiar Aunque para mí ese quiere ser oficial No significa que yo voy a cambiar No significa que yo debo de ser normal Puede que antisocial Que no sepa confiarme en nada personal Es que si cambian de color no me quiero asociar Y si los míos no pasan yo no voy ni a entrar Me doy cien a baño, eres tan especial Ni se encaraste de mí, pero andas sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando torta La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Y pa' la baby, estoy joseando Bailey Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la precho y ahora están pidiendo thank you Esto es blanco y negro, no me molen de baby I wanna scream, inch out, and let it all out And scream, inch out, and let it out We sayin' oh, wio, wio, wio We sayin' oh, wio, wio, wio I wanna scream, inch out, and let it all out And scream, inch out, and let it out We sayin' oh, wio, wio, wio Mientras tanto andamos aquí en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede poder, la que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Y falando, baby, estoy hociando daily Pa' que suban los stories del Bentley Sintieron los besos y ahora están pidiendo thanky